Alerta meteorológica para la provincia de Córdoba. El servicio meteorológico anunció alerta amarilla para la ciudad y resto de la provincia de Córdoba. En este momento se registran rafadas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y no se descarta la posibilidad de que estos lleguen a los 75 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas el viento cambie su dirección y provengan vientos desde el sector sur, provocando así una marcada disminución de la temperatura, dando una máxima para el día de mañana de 20 grados. Sugerimos circular con precaución debido a que el polvo en suspensión que se encuentra en el ambiente dificulta la visibilidad.